Ahora hablemos del entorno político que marcó El Salvador este dos mil veintiuno. La población participó en un proceso electoral que dejó configurada una nueva asamblea legislativa que en sus primeros días de gestión tomó decisiones que generaron polémica. La pandemia por coronavirus no paró los eventos electorales programados para el dos mil veintiuno y el veintiocho de febrero El Salvador realizó las elecciones municipales, legislativas y parlamentarias aplicando un estricto protocolo de bioseguridad. ¿Usted puede bajar la mascarilla? ¿Tiene el número de correo? Creo que hay buenas medidas tomadas, tal vez el distanciamiento social puede mejorar un poco porque se ve un poquito de aglomeración adentro, pero realmente los pasos están claros y si hay gente poniendo control ahí, poniendo orden. Tras este proceso, el poder legislativo sufrió un gran cambio con la llegada de una nueva fuerza política. Y es que el partido Nuevas Ideas logró 56 diputados. ARENA bajó a 14 parlamentarios. GANA obtuvo 6 diputados. El FMLN fue el partido que más diputados perdió, obteniendo únicamente 4 curules. El PCN logró 2 diputados. El PDC, 1 diputado. Además, Vamos y Nuestro Tiempo también lograron entrar en la asamblea, aunque con una mínima representación, es decir, un diputado cada uno. La 10 y la 15 de Nuevas Ideas. Y por Cana, la Castilla 6. Y 14. Y tal como lo establece la ley, el 1 de mayo tomaron posesión de su cargo, quedando como presidente del órgano legislativo, Ernesto Castro, de la bancada CIAN. En nombre del pueblo salvadoreño, lo juro. Si así lo hicieron, que la patria nos creen, si no, que ella nos lo demandan. Ese mismo día, tomaron sus primeras decisiones. Una de ellas, destituir al fiscal general de la República, Raúl Melara, y juramentaron a Rodolfo Delgado. Que Dios lo vije y lo lo vije. Y la otra fue destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y juramentaron a quienes los reemplazaron. El aire es en posesión del cargo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, presidente del órgano judicial y presidente de la Sala de lo Constitucional para el periodo que inicia el 1 de mayo y concluye el 30 de junio del presente año. Muchas felicidades. Que Dios lo vije. Felicidades. Otra de las decisiones que han tomado los parlamentarios durante sus primeros seis meses de gestión son aprobar la ley Bitcoin, que contempla que esta moneda es de curso legal en el país. Además, reformaron la ley de la carrera judicial y la ley orgánica de la Fiscalía General de la República para que jueces y fiscales mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio cesaran de su cargo. Algunas de estas decisiones no recibieron el visto bueno de toda la población, quienes decidieron salir a las calles y mostrar su desacuerdo. Los jueces y fiscales mayores de 60 años que se verían cesados con ese decreto se ven perjudicados y se ven discriminados por esa disposición. Se han conformado dos comisiones especiales para investigar la entrega de sobresueldos en gobiernos anteriores, donde han desfilado una serie de exfuncionarios, entre ellos el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, quien aceptó haber recibido y entregado sobresueldos. Y Tony Saca nos va a mencionar. ¿Y por qué no lo voy a mencionar si recibieron un sobresueldo? Ese ministro de Seguridad, Rodrigo Ávila, sí recibió sobresueldo, igual que el arquitecto Margarita Escobar. La licenciada Marisol Argueta de Varías, que fue canciller de la República, el licenciado René Mario Figueroa. Los sobresueldos se pagaban en efectivo en la Secretaría Privada, así es. Y la otra comisión especial investiga la entrega de fondos de legislaturas anteriores a organizaciones no gubernamentales. De que yo haya escuchado de alguna fundación que haya apoyado a la escuela, quizás nunca. Bueno, yo creo que con lo anterior queda un poco claro que no había un beneficio tangible en relación a los montos que se asignaron de la misma Asamblea Legislativa, que el dinero sirvió para contratar a más de 50% de personas vinculadas al FMLN, y creo que eso ya es suficiente para efectos del dictamen final que esta comisión está preparando. Muchas gracias por haber asistido y gracias a los salvadoreños. Me parece que ustedes están manipulando. Le iba a hacer una pregunta, ¿qué centros son esos? Si se puede dar el nombre. Porque yo tengo aquí los nombres de los centros donde se hicieron, y no fue para infraestructura, como lo plantean ahí. Asimismo, acordaron conformar dos comisiones de antejuicio, una en contra del diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano, por el delito de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, a la cual llegaron personalidades como Paolo Lúeres, que han brindado... Me lo dijo el señor Marvin Ramos Quintanilla. ¿Cómo le dijo? ¿Ah? ¿Cómo le dijo? Me dijo con una gran sonrisa que le iban a bajar pistola de arena. Luego realizaron una sesión plenaria especial para lograr el desafuero del diputado Quijano y que enfrente la justicia por la acusación presentada por la Fiscalía General de la República. Y es la Fiscalía, en el 2020, la que presenta la acusación. Si nosotros ni en la Asamblea estábamos todavía. No estoy votando con ustedes. Estoy votando a pesar de ustedes. Mi voto es coherente. Porque soy la voz que de forma más vehemente y más autorizada en este Pleno Legislativo demanda, exige, vota y propone a favor de la independencia judicial y de un sistema de justicia sano. La otra comisión es en contra de dos diputados de Nuevas Ideas, acusados de cohecho impropio, por supuestamente negociar el dividir su propia bancada a cambio de dádivas. Durante nuestras investigaciones, logramos establecer, mediante uso de diferentes tecnologías, que las voces correspondían a los diputados. Y estas partes que eran difíciles de entender, quedaron excluidas de la transcripción. Es decir, lo que está en transcripción es la parte que sí se podía escuchar. Sí, correcto. Lo que aparece en la transcripción era la parte como más audible. En más temas políticos, el 1 de junio, el presidente de la República, Nayib Bukele, asistió a la Asamblea Legislativa para rendir cuentas sobre su segundo año de gestión. Aunque todavía no tenemos los niveles de seguridad que quisiéramos, ni por cerca, y quiero dejar eso bien claro, hace dos años era impensable que El Salvador iba a dejar de ser uno de los países más violentos del mundo. Nos hace falta muchísimo por hacer. Nuestra gente todavía tiene hambre. Nuestra gente todavía necesita empleos. Nuestra gente necesita pensiones justas. Muchas de las familias salvadoreñas no tienen ni siquiera un techo digno donde vivir. Han pasado apenas dos años en un país que lleva 200 años viviendo igual. Y llevamos apenas 30 días de haber tomado democráticamente el poder formal. El vicepresidente, por su parte, trabajó en un pliego de reformas a la Constitución de la República, en las cuales no se contemplan temas como el aborto, el matrimonio igualitario y la eutanasia. Equilibramos el valor de los dos derechos, el derecho de la madre y el derecho del no nacido, y que cuando haya conflicto lo resuelva la ley. Que en este caso la ley es la ley secundaria, es el código penal, y ahí verán si son las cuatro causales, dos causales, o la discusión será en el nivel de la legislación. El matrimonio también lo extendemos a cualquier otro vínculo jurídico que la ley establezca. De manera que quedará a la legislación y al Código de Familia de definir qué tipo de matrimonio van a hacer o qué tipo de uniones o vínculos jurídicos se pueden establecer. No está contemplada como tal, o sea, no es que tenemos derecho a quitarnos la vida o que nos quiten la vida. En más temas que involucran al Poder Ejecutivo, los Estados Unidos emitió una lista de personas que considera están involucradas en actos de corrupción, donde aparecen funcionarios y exfuncionarios del Triángulo Norte. Tras esta noticia y otros desacuerdos entre el país estadounidense y el presidente Bukele, las relaciones entre ambas naciones han tomado un giro y los Estados Unidos ya ha planteado su postura. Cuando está mirando eso, está diciendo, bueno, no tiene interés de mejorar la relación y por qué vamos a invertir en nuestra relación, que no hay un contraparte que tiene interés. De nuestra parte queremos mejorar la relación, tenemos obviamente tres millones de salvadoreños viviendo en los Estados Unidos y tenemos una cantidad de programas que estamos lanzando aquí como becas. Otro hecho que generó un impacto dentro de la política salvadoreña fue el allanamiento a la sede central del Partido Arena por parte de la Fiscalía General de la República y pasó a manos del Estado como parte de la investigación de los 10 millones de dólares provenientes de Taiwán para ayuda humanitaria por el terremoto del 2001. El total de lo inmovilizado según los balugos y según los informes que nos ha rendido el Ministerio de Hacienda es aproximadamente de 3.9 millones de dólares. Con esto la Fiscalía General de la República espera recuperar una pequeña parte de todo lo utilizado por este partido político para la campaña presidencial de Elías Antonio Saca. Esto ha sido parte del acontecer político que se ha vivido a lo largo del 2021 en los tres órganos de Estado. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.